Sin pensarlo nos dirigimos, sin hablarnos más dijimos Lo que hace tiempo esperábamos tú y yo, mujer Deja que al suelo caerá tu ropa, silencio no abrace a tu boca Solo quiero escuchar tu respiración, baby Y con tan poco ruido que hicimos, nadie pudo oírnos Lo que la canción permitió, así hicimos los dos Y ven y repitámoslo, en silencio nos amábamos Tú y yo besándonos, en silencio amor, en silencio Y ven y repitámoslo, en silencio nos amábamos Tú y yo besándonos, en silencio amor, en silencio No respiración, solo se escucharé Y tus gestos me dirán que todo va muy bien Mato no digan nada, que al otro cuarto no pueden escuchar Oyendo el susurro de lo que pedía Cuando te lo dije, no pensé que te arriesgarías Tu sonrisa la melodía Que no importa el otro lado, estaba tu familiar No, no, como fue que usted me enamoró No lo sé todavía, quién se imaginaría Que en su casa conmigo se arriesgaría No, no, como fue que usted me enamoró No lo sé todavía, quién se imaginaría Que en los brazos de otro sigue siendo mía Cuando llamabas esperando que pasara Preguntaba por casualidad Esta vida ya Ven ya mi vida, que esta noche tú no pasas Voy a amarte siempre como en mi tarde pasada Cuando el fuego fue hasta que la piel lo permita En ocasiones esta pared tuvo que estando en tu camita Nuestra atracción tan fuerte y el deseo lo permita Y el silencio voy a darte prologa Y ven y repitámoslo En silencio nos amábamos Tú y yo besándonos En silencio, amor, en silencio Y ven y repitámoslo En silencio nos amábamos Tú y yo besándonos En silencio, amor, en silencio No, 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 no Que me amore y yo ¡Oye! Beat Brian F.A.P. Una melodía más Casa Real Studios Beat Brian In The House